Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass, no trouble I'm all about that bass, about that bass, 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 bass Yeah, it's pretty clear, I ain't no size too But I can shake it, shake it like I'm supposed to Bueno amigos de Tomateros, nos encontramos con Ismael Salas Con quien vamos a platicar y lo queremos conocer A ver Ismael, ¿qué es lo más bonito del béisbol? Bueno, antes que nada, gracias por la entrevista Lo más bonito es poder disfrutar lo que más te gusta y aparte que te pagan ¿A qué edad empezaste a jugar béisbol? Profesionalmente a los 17 y empecé a jugar a los 3, 4 años siguiendo a mi hermano Alex Oye, a ver, sinceramente, ¿quién era mejor, tu hermano o tú? Yo sigo pensando que él es mejor que yo porque así lo veo y así lo voy a ver siempre Aunque él no juegue profesional y mi rol a seguir Y le mando muchos saludos a toda mi familia allá en Rosarito, Baja California Oye, ¿vienes de una zona donde viene muchísimo pelotero? Sí, mira, muchos peloteros en la región de donde vengo y como coaches y como jugadores Ahí en tercera está Oscar Robles también que es de allá de Tijuana Y Manuel Valdés que es parte del equipo también Que pues hemos crecido juntos apoyándonos y aquí andamos Eres el líder, el corrista, el que los regaña, el papá, el consejero Me gusta contagiarlos con mi actitud y mi energía Tanto como líder, no sé si ellos me vean así Pero trato de hacer siempre lo mejor de mí Y yo creo que ahí va envuelto un poco el liderazgo, ¿no? A tratar de hacer lo correcto siempre dentro del terreno y fuera de él A ver, te voy a decir cinco palabras y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente A ver ¿Listo? Home run Ah, lo que busco todos los días Loción Ah, Dolce & Gabbana Música Ah, banda Símbolo sexual Ok, comida Ah, mariscos Benjamín Gil Role model Tomateros Campeones Muchísimas gracias y bueno estuvimos con Ismael Salas Y un saludo para toda la afición para que te despidas de ellos Gracias por todo, saludos, síganos apoyando y vengan día a día que vamos por el campeonato Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video